El Perú es un país de emprendedores. Es por eso que Plan Internacional y las empresas del Grupo Scotiabank se aliaron para desarrollar el proyecto Formando Emprendedores del Mañana. Para mejorar las capacidades sociales y económicas de los niños, niñas y adolescentes en el país, en las regiones de Lima y Piura, a través de la educación financiera, emprendedora, previsional y la preparación para la vida. Formando Emprendedores del Mañana, se desarrolla a través de la formación y el acompañamiento a docentes guía, quienes desarrollan sesiones de aprendizaje valiéndose del material didáctico entregado, el mismo que está alineado al currículo nacional. Es a partir de estas sesiones que empiezan a generarse ideas de negocio. Nuestro proyecto emprendedor es Green Garden. Nuestro proyecto está incentivado al bienestar de las familias que viven en espacios reducidos o que no cuentan con el área necesaria para tener un jardín. Es por ello que estamos proponiendo nuestro negocio Jardín Vertical, con portamacetero y personalizados, y así brindará un ambiente saludable. Este proyecto se dedica a la crianza y comercialización de los cuyes, para que así nosotros podamos mejorar nuestro aprendizaje. Me gustó esta experiencia porque gracias a ella pude conocer más a los cuyes, saber de qué se alimentan, cómo son, qué proteínas nos dan y qué beneficios nos pueden dar. Y también aprendimos de ellas muchas cosas nuevas. La experiencia que yo sentí fue una experiencia nueva, porque nunca antes la había sentido. Me gustó cómo participé y ayudé a que los cuyes tengan una mejor vida. Como muestra final, los estudiantes organizan y participan de una feria emprendedora en la que aplican los aprendizajes obtenidos durante el proyecto. El proyecto Formando Emprendedores del Mañana ha logrado fortalecer las capacidades de los docentes, impactando en los estudiantes de Piura y Lima, permitiendo que estos puedan generar sus ideas de negocios y hacerlas sostenibles. ¡Suscríbete al canal!